Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomin, 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 gominola, yo soy tu gominola, osito gomin, gomin, dulce gomin, 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 ¡Chau! Espesito dulce Comi, 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 dola Comi, 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 dola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, 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 dola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, comi, dulce comi, 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 dola ¡Oleo! Espesito dulce Ayamos el cantán No tenemos pelo Cantamos el refrán Espesito dulce Comi, 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 dola Comi, 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 dola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, 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 dola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, comi, dulce comi, comi, dola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, 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 dola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito comi, comi, dulce comi, comi, dola ¡Oleo! ¡Suscríbete al canal!